Esta aplicación transforma a la mayoría de tías en zorras exigentes con actitudes de mierda, que creen que son especiales. La mayoría no tienen nada que ofrecer salvo su desprecio y su desgastada vagina. También me gusta la pizza e ir a nadar. Soy Luria Gómez Gabriel. Yo soy Estela Artiz. Estamos aquí para hablar de nuestro libro Love Me Tinder, que analiza un poco los discursos que hay detrás de los patrones de autorrepresentación masculina en Tinder. Soy Peter Pan en busca de su Wendy, la persona positiva y sincera que coja mi mano y huele conmigo hasta el país de nunca jamás. Teniendo conversaciones con gente random sobre Tinder, la gente tiene esta idea de que Tinder solo existe para buscar sexo. Y yo, que llevaba tantos años tragándome perfiles de Tinder, sabía perfectamente que había muchísima gente que en realidad buscaba alguien con quien cumplir el sueño del amor romántico. Alguien especial, a esa persona, a la media naranja. Hay algo de lo que nunca podremos cansarnos, de soñar. Otro que dice, curioso de las mentes, si no cultivas eso no coincidiremos. Experimentador de vida, realizador de sueños. Los soñadores son aquellos perfiles que están orientados a cumplir los sueños y que ese es el objetivo. No tanto el sueño en sí, sino esa idea persistente de ascender, de conseguir algo mejor, de tener un ideal y no parar de luchar, ser fuerte. Creo que tiene que ver un poco con la idea esta de, como ser tu mejor yo, se consigue cumpliendo tus sueños. Tengo 23 años y estoy aquí para conocer gente y a ver qué pasa. Me gusta ir al cine, salir, andar, ver series, viajar y pasar tiempo con la familia. Tengo el pelo y los ojos castaños, mido 1,79, mi peso es 71. Mi cuerpo es normal, ni fuerte, ni obeso. Gente que se define como una persona normal o que busca a una persona normal. Lo que se ve mucho es esto, es como estos discursos, eslóganes, frases de marcas, de productos, de publicidad, quedan grabados en nuestra cabeza y luego a la hora de crearnos este disfraz van apareciendo una y otra vez de la misma forma. Un poco complicado pensar qué resulta ser una persona normal. Si ya los tienes, acepto barco, pero yo no voy a cometer la locura egoísta de engendrar niños en este mundo de mierda, animales y naturaleza, emoticono, corazón. Quieren diferenciarse, quieren ser diferentes. La propia forma de diferenciarse ya está muy estandarizada, es decir, todo el mundo se diferencia de la misma forma. Lo más valorable en una mujer es su inteligencia, si no la tienes será perfecta. Los alfamales son chicos que el hecho de estar en una aplicación y ser objetualizados, el hecho de estar en Tinder es como que los descoloca y se sienten violentados de alguna forma. La forma de describirse proviene de esta sensación de incomodidad y de violentamiento, pero obviamente hay cosas que son muy fuertes. No alentamos a no usar Tinder, creemos que hay formas de usarlo de una forma mejor. Nosotros aconsejamos que se priorice la calidad, la calidad de las conversaciones, la calidad de las elecciones. En vez de ponerse a swipear y conseguir 20 matches, solo hacer 4 matches. No vuelve a swipear hasta que consigue, ya ha quedado con esas chicas o lo que sea. O sea, es decir, una gestión acotada. Es decir, claro, ponerlo en límites. Poco y bien y no mucho y mal, que es lo que promueve la aplicación. No.